Después de 15 años, los nicaragüenses podrán ver el planeta Marte más cerca de la Tierra. Su rotación estará a 57 millones de kilómetros de nuestra hábitat y será observada por cuatro días consecutivos, así lo confirma el ingeniero David Pacheco, director de la Asociación Científica de Astronomos y Astrofísicos Nicaragüenses. Pero ¿por qué realmente Marte se acerca a la Tierra? Según las leyes de Kepler, es debido a que nosotros nos trasladamos alrededor del Sol de forma elíptica. Entonces hay un momento, debido a ese elixir, que nosotros cada dos años nos acercamos a Marte, pero hay un momento que nos acercamos más, como en el caso actualmente en 2018. En esa fecha se podrá ver el disco de Marte, tan grande como el de la Luna, con la ayuda de un telescopio o binoculares. Este, lo puedes observar a simple vista, vas a ver, como yo mencionaba anteriormente, un punto rojizo, color naranja. Pero ¿por qué color rojizo y por qué color naranja? Sencillamente porque la superficie de Marte está compuesta de óxido de hierro y su atmósfera está compuesta de dióxido de carbono. Pero hay una forma de ver un poco más espectacular este fenómeno astronómico, es a través de binoculares. O podemos hacerlo a través de lo que nosotros conocemos a través del telescopio. Bien, si usted quiere ver este fenómeno astronómico, lo puede hacer a partir de este próximo 27 de julio en dirección sureste a partir de las 7 de la noche o en dirección suroeste a partir de las 3 de la madrugada. Entonces yo invito a la población, invito a los padres que enseñen y ubiquen dónde está el planeta Marte. Como yo mencionaba, va a estar ubicado al sureste y al suroeste a partir de la madrugada. Ese puntito rojo y color naranja, ese es el planeta Marte. También este viernes se presentará otro fenómeno astronómico, un eclipse lunar, y tendrá una duración de 102 minutos, ya que la luna pasará cerca del centro de la sombra terrestre, pero solo será visible por completo en países como África, Oriente Medio y algunos países de Asia Central. Jimmy Romero, VozTV